María Corina Machado desafía el fraude de Maduro. La soberanía reside en el pueblo y la haremos respetar. La líder opositora admitió un comunicado junto al candidato presidencial Edmundo, vencedor de los comicios del 28 de julio en Venezuela, en el que rechazan la pretensión de validar el fraude electoral a través de la justicia chavista. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse a nuestro canal para estar bien informados, bien conectados con lo que pasa a última hora. La líder opositora admitió este miércoles un comunicado junto al candidato presidencial, vencedor de los comicios, en el que rechazan la pretensión de validar el fraude electoral a través de la justicia chavista. La soberanía reside en el pueblo y la haremos respetar. Afirmaron en el escrito, al tiempo que enfatizaron, el 28 de julio de 2024, el pueblo de Venezuela habló. Ese día, con su voto, dio un mandato de claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Serjece directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. El pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031 es Edmundo González. Así fue como dijeron. ¿Qué opina usted de esta información? Vamos con más noticias. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. La verdad, esto no ha dejado de impactarme porque me parece una amenaza directa a la familia de quienes puedan o no participar en alguna convocatoria opositora. Sin duda es una amenaza velada, ¿no? Les recuerda que sus familias están en Venezuela y eso significa que le puede pasar lo que le está pasando a las familias de otros perseguidos políticos, como por ejemplo la propia María Corina Machado y Edmundo González, que están en la clandestinidad básicamente, con las familias asustadas, por supuesto, a pesar de que obviamente saben el rol histórico y valiente y corajudo que están jugando sus familiares, pero es normal en Venezuela que hayan demasiadas familias en el exilio, es normal en Venezuela que mucha gente haya tenido que salir como producto de la crisis económica, y el régimen al hacer esto está diciéndoles a sus familiares, que ustedes ya saben el sufrimiento que pueden tener los familiares de los perseguidos políticos, a sus familiares les puede pasar algo. Y eso es una amenaza importante, te felicito por encontrarla y resaltarla, porque cuando uno escucha, por ejemplo los discursos permanentes del régimen, ellos están constantemente hablando en eufemismo y en lenguaje así de la rebelión en la granja de Orwell, lo que queremos es amor, vamos a imponer el amor y la paz, con los colectivos revolucionarios matando gente, todo el tiempo están hablando de eso, queremos la paz y vamos a lograr la paz, y constantemente están mintiendo, no están diciendo lo que uno ve, lo que puede verificar empíricamente, que es que están matando gente, que es que están encarcelando personas, que es que están haciéndolo de manera terrorífica, están creando, como dijo la Comisión Interamericana, terrorismo de Estado, porque van a un restaurante y levantan a una persona y se la llevan a la cárcel, porque desaparecen a Freddy Superlano por una semana, y luego dejan saber que sí, en efecto, está en el helicoide, un centro de torturas en Venezuela, un centro documentado como un lugar donde se tortura a los presos, y por tanto lo que le está diciendo a él, a su familia, a la oposición es, sí, lo tenemos, no lo hemos mostrado por una semana, no hemos ni siquiera dicho dónde está, no lo vamos a mostrar si no queremos, y sí, está en un lugar donde todo el mundo sabe, se tortura a la gente. Eso es lo que el régimen está transmitiendo constantemente, pero a veces se le sale, como se le salió aquí, con los influencers de que recuerden que sus familias están en Venezuela, como diciendo, recuerden que aunque ustedes estén en un país democrático, yo tengo a sus familias y puedo ir contra ellas, lo cual es obviamente algo gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y un tema a notar sobre este tema de las familias también, y recordemos que la campaña de María Corina y de Mundo González, de la unidad democrática en general, fue tan exitosa, algo que está documentado ya con esta victoria tan increíble que se produjo en Venezuela, tan potente, tan grande, tan incontestable, fue exitosa porque se centró en las familias, se centró en que todos tienen familiares, 20% de la población venezolana aproximadamente ha tenido que emigrar durante el régimen chavista. Entonces, se enfocó en que si cambiaban las cosas, podrán volver los familiares. Ahora, Javier, ¿cómo están viendo a Venezuela y al proceso postelectoral en la distancia? Nosotros en HRF nos enfocamos en lo que consideramos países autoritarios, que son como casi 100 en el mundo, y Venezuela, el caso de Venezuela es un caso de estudio, la verdad, a nivel global, muy importante, porque la oposición venezolana ha sabido aprovechar al máximo una pequeña rendija de competencia electoral para lograr meterse y probar, y ganar primero, y luego probar que ganaron por 67% el voto. Y eso es muy difícil bajo regímenes dictatoriales, por ejemplo, el de Cuba, que directamente impide cualquier tipo de participación de un opositor real, auténtico en un proceso electoral, y por tanto, allá es imposible. Corea del Norte gana Kim Jong-un por 97% de los votos de la asamblea controlada por el Partido Comunista en ese país. Entonces, encontró pocas rendijas de competencia electoral y las aprovechó al máximo. Y con esa legitimidad y visibilidad que le ha dado esa campaña a nivel internacional, que, en otras palabras, las personas razonables del mundo, todas las democracias del mundo, los gobiernos razonables del mundo, las reconocen a Edmundo González y a la campaña de María Corina como los legítimos ganadores. Entonces, ella, como líder de este capital, ella está tratando de mantener la esperanza, número uno, de mantener la paciencia, de promover que la gente no se desespere en exigir... Bueno, sí que pida que el régimen salga ya, que el régimen reconozca la derrota electoral, pero que la gente no entre en la desesperación de que porque el régimen está persiguiendo, matando, asesinando, que no entre en la desesperación de creer que la causa está perdida, sino al contrario, ellos siguen mandando mensajes de esperanza, de que el mundo va a ser en enero proclamado como presidente, va a ser reconocido como tal. Sí. Ahora, ¿es ese el liderazgo necesario para este momento, Javier? Nos parece que ese liderazgo, como HRF, nosotros lo vemos como algo muy positivo, lo vemos como algo interesante e importante y muy poderoso para la psiquis de los demócratas en todo el mundo, y lo apoyamos y esperamos que las cosas sucedan como ellos esperan. Si no, si el régimen mete preso a María Corina, al mundo, y de alguna manera se sale con la suya con ello, pues seguramente que el mundo lo rechazaremos, el mundo democrático lo rechazaremos de manera clara, como lo hemos venido haciendo, y habrán maneras para que desde el mundo democrático se trate de reconocer a un gobierno, a un verdadero gobierno legítimo, un poco como lo que ocurrió en su momento con el presidente de la Asamblea Legislativa, que fue considerado presidente interino por más de 70 países democráticos alrededor del mundo, yo creo que ese es el peor de los casos, que se llegue a una cosa así, de reconocimiento, pero que por lo menos, de reconocimiento a un gobierno opositor, menos en el exilio, pero que por lo menos le signifique controlar embajadas, embajadas, es decir, darle menos espacio de influencia a la dictadura. Pues quiero agradecer a Javier Eljague, director legal internacional de Human Rights Foundation, gracias Javier por acompañarnos hoy. Gracias Idania por la invitación, estamos a tus órdenes. Gracias, lo sé, gracias por contar, por nosotros poder contar contigo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.